Pensé que tu mamá se iba a molestar mucho más conmigo al vernos juntos. Aunque la verdad no la culpo. Ahora no se enojó, pero se va a enojar cuando nos vayamos. ¿Cómo irnos? Es que estuve pensando. Y lo mejor es que nos vayamos lejos a comenzar una nueva vida en donde no exista ningún riesgo para ti por ser Estela Carrillo. ¿Pero qué tan lejos? ¿A otro país? Yo qué sé, a Europa o hasta China si es necesario. Así podría ser Laura sin miedo a nada. Pero tendrías que dejarlo todo. ¿Eh? ¿Está bien? Nos vamos a ir a donde tú quieras para empezar de cero. Por lo pronto, quisiera llevarte a otro lugar que me encantaría que conocieras. ¿Qué eres? ¿A dónde? A un lugar que... ¿Qué importa el lugar si ya me dio permiso a tu hija? ¿Te să muchas gracias a Dios? ¿Qué ¿De qué sabe más qué? ¿Qué,cuz? Gracias por ver el video